¡Señoras y señores! ¡Ya arranca el juego Canimán! Provincial, Curicó unido, la visita, unió la calera, el local. Pasa Lina, se anima, Orellana, pide por dentro, Paserini, pasa. Paserini, Garrido. A ver cómo la termina Lina, la calera que busca primero. ¡Qué cerca estuvo César Pérez! Me parece que es mérito de Barrera, que no le permite conectar de buena manera en el cierre. Si metía Barrera, también luchaba Zavala, que terminó ganando esa pelota a Cristian. Aquí Zavala para Cerda, ¡cuidado, le va a caer! ¡Uy, qué peligroso! Pavi Cerda, le cayó Orellana y otro futbolista de la calera. Casi le pinchan, casi el clúper de las jornadas, Cristian Basador. ¿Cómo están los mensajitos, Vergara? ¿Quiere que le diga? Freites, a correr César Pérez. Carga unión, la calera, viene Pérez, pasa Díaz. Sigue Pérez, viene Díaz, mete al centro, pasado. ¡Orellana viene primero! ¡No, no, no, Nico! ¡No, Orellana! Señoras y señores, en casi 12 minutos de este primer tiempo, tuvo el primer unión la calera. 0 a 0 está la cuenta. Se engancha, buena nota. La pisa la tiene, la cuida y se entretiene. Pero termina perdiendo con Coelho, Mario Sandoval. Y este es Coelho. ¡Oh, va a Barrido! ¡No! ¡Mira usted, Dani Cobarrio! Robó desde allí, de media distancia, casi sorprendo tarde. Unión, la calera, registra. Entre todas horas, 7 partidos ganados y 7 empates. Completando 14 partidos sin perder, como dueño de casa. Luego me cuento del tiempo adicional, por favor. Ya tenemos 45. Pérez y el centro para Paserini. ¡Uy! Dice la gente, se pone de pie y se toma en la cabeza. Igual que Lucas, estuvo cerca del primero del partido. Por poco, sí, por poco. Lo cantamos el primero, Tigre. La pinchó justo allí Sandoval. La pelota le queda a Leiva, Zavala, Barrera, Valgringo, Barrera, Sandoval, Mario. ¡Ah, qué linda pelota para Tobía Figueroa! ¡Ah, la sacó Salinas! De la fuente, Leiva. Por dentro, Mario Sandoval. Sandoval, Leiva. Leiva, Sandoval. Se entretienen con el balón. Tiro a las espaldas de Díaz para la subida de Zavala. Buen control de Cristian. Va para adentro, no. Zavala en el centro. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol! De Provincial, Curicó Unido, que en cuatro minutos de la segunda fracción, cuando quiso despejar el señor Freites, la metió contra su arco, es el 1 a 0 de Provincial, Curicó Unido, Tigre, con autogol. Organizado, bien, comprimiendo los espacios, Curicó. La defensa se mantiene en la línea del área grande, pero cerca de su arco. El juego será del equipo de La Calera Que quiere el empate Centro que vino Un cazautorazo de Barrera ¿Qué quiere que le diga? Error técnico de Barrera Por ahora saca la tarea adelante Pero convivió con el gol en contra El juego será para Salinas Garrido a la banda El centro de César Pérez Cierra buena nota de cabeza el empate Tapó Cerda Tapó Fabián Cerda Tapó Cerda El inminente empate de Unión La Calera en 26 ¿Cómo termina el resultado? 2-1 Vamos con pobreza Bien Juego que tiene Jason Flores Leiva Jason Figueroa Palo Le queda de La Fuente Que busca el segundo 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 La Fuente se entusiasmó tanto Con los enganches Que pierda una buena oportunidad Centro de Barrera Arriba Figueroa Mal cabezazo Sahara hasta Uruaga ¿A quién le queda? Cerco Leiva Figueroa en el piso No, 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 no Tobías Que cerca Provincial Público unido Del segundo Del partido Cerradito Lo de Ronald De La Fuente Que buen anticipo De Benford Le dio durísimo Que fácil Parece el fútbol Cuando la toca Sandoval Increíble Leiva al espacio Figueroa Para el segundo Penal Señoras y señores Hay penal De Otarola Que se llevó puesto A Castro Señoras y señores El 31 Del segundo Tiempo Hay penal Para Provincial Curricum Unido Cantro que va Tres Dos Uno ¡Gol! ¡Gol! De Provincial Curricum Unido Once minutos Del final Del partido Llega al dos A cero En el compromiso Y Cavaleri Que se anima Va a la devolución Mire usted Viene por el descuento 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 Increíble 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 Alomar Chichoto Entró A la cocina Y está para ejecutar Garrido Segundo palo Basta Burwaga El pivoteo Saca a quien Le queda Pérez Breit Saca de la fuente Como puede Brian Garrido Sigue Garrido Buen de Borde Centro que vino El descuento Gol 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 de Galera Gol 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 de Unión La Galera 38 minutos Del segundo tiempo Pierna cambiada Metido de zurda Para que De cabeza Pérez En el anticipo Señoras y señores Marque el descuento En el compromiso Tigre Se anima Y sube la cancha Pérez Se entrega para Juan Carlos Gaete Al espacio Arrasaba Se quedó Dudó Por eso le ganó Gaete Por donde viene Juan Carlos Este es Gaete Valencia Pérez Marca de Barrios Sigue Pérez Le queda a Flores Se limpia el camino Va a toco y voy Dice Pérez La lleva Gaete que aguanta Viene la calera Por el empate Ah viene Gaete Golazo 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 Gol Golazo De Juan Carlos Gaete En el minuto 90 Juan Carlos Gaete Nos regala Un verdadero Golazo Usted sabe Que el 2 a 0 Es un resultado Peligroso Viene por acá Gaete Y si conectaba Lomónaco Cuidado Que le queda por acá Cabaneri Que va a girar Y si cae el 3 a 2 Viene Cabaneri Casi conecta Lomónaco Señoras y señores Casi lo da Vuelto La calera Le dije yo El juego De Brian Garrido De Tomás Hasta Buruaga De Brian Garrido Le pincha Castro Mete Garrido Le queda por acá Tomás Hasta Buruaga Viene por acá La calera Para ganarlo El giro De Lomónaco Gol 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 De Unión La calera Lo da vuelta Unión La calera Si señores Y señores La peligrosidad Del 2 a 0 Que se instala En terreno El cementero Ahora lo gana Unión la calera En el tiempo adicional Señoras y señores Amigos de TIP de Esports No hay tiempo Para más En un verdadero Partidazo Con letras mayúsculas Ahora Le dio vuelta El equipo Unión la calera 3 a 2 Le ganó a Provincial Curicó Unido Unido